Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, tranqui. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola. Ok, ok, ey, ey, que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una malcria como Nairobi. Y tú la bebes, bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, ey, el amor es una escredula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de la porfoda, el dinero la pone, se la sabe toda, se trepa la mesa, es que se joda. En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perreo sola. Que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una malcria como Nairobi. Y tú la bebes, bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, ey, el amor es una escredula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor de la porfoda, el dinero la pone, se la sabe toda, se trepa la mesa, es que se joda. En el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perreo sola. Ey, 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 ey ¡Gracias!